Seguimos acompañándolo, fascinadas de la vida, y el día de hoy con todo el sabor cubano a nuestro acceso musical nos acompaña una extraordinaria cantante que muchos recordarán en la primera temporada de La Voz USA y aquí por su casa por Telemundo, ella es Dunia Ojeda, bienvenida Dunia, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación hermosas, gracias por tenerme con ustedes hoy. Sí, al contrario, un gusto saludarte y cuéntale, pues ese es el nombre del sencillo que estás promocionando, ¿no? Sí, así mismo, cuéntale, es un reggaetón romántico muy lindo, una canción que nació hace algún tiempo ya, y pues yo me decidí a hacerle videoclip y lanzarla en todas las plataformas digitales hace un mes, porque es un tema que me parece que está muy bueno, mis amigos me decían, ¿por qué no la podemos encontrar en las redes? ¿por qué no la podemos descargar en las plataformas? Y es que yo no la había grabado, o sea, no la había hecho video, no la había hecho visible en las plataformas digitales hasta que me decidí a hacerle video, y pues hoy está disponible en todas las plataformas digitales para todos ustedes. Qué maravilla, y ahora sí que cuéntanos tú, Dunia, cuando tú estuviste en La Voz, en el team de La Guzmán, ¿cuál es el consejo que más recuerdes que ella te dio? Alejandra Guzmán siempre me dijo que confiar en mí, que me desinhibiera en el escenario, que me hiciera dueña de la escena, que no tuviera miedos, porque yo siempre crecí siendo una chica muy introvertida, un poco tímida, y bueno, con el paso de los años, las experiencias, pues me fui abriendo más, fui confiando más en mí, y eso fue una de las cosas que también Alejandra me enseñó, confianza en el escenario, comerme el escenario y no tenerle miedo. Gracias por ver el video.